Sí, la verdad que muy contento por el desempeño que hice en el Argentino de Pista. ¿Realmente te lo esperaba esto? Y la verdad que no, pero se dio la oportunidad y bueno, y soy campeon ahora. Bueno Tomás, todo comenzó el día sábado en una competencia de 500 metros, vamos por parte, el sábado ¿cómo fue? Y el sábado tuve una serie, había dos series clasificatorias para la final del domingo y corrí y salí segundo o primero, no me acuerdo bien, por punto en la clasificación y después a la noche corrí los 500 metros, que quedé cuarto. Quedaste cuarto. Con 38.800. ¿Arañando ahí el tercer puesto? Sí, por 20 milésimas me ganó el tercero. Bien, después hace lo que es la clasificación para mirar lo que va a ser al otro día, al otro domingo, el domingo siguiente, que era lo que en pelotón, ¿no? Sí, la final, sí. La final. Bueno, ¿y cómo fue? Sí, fue muy dura la carrera, en la de pelotón siempre son muy duras, hubo mucha caída. Pero se me dio que en una parte pude partir y fugarme y me escapé con un santafesino, Denis Belincourt y nada, fuimos ahí y pude sacar la vuelta y obtener los 20 puntos. ¿Y te convertiste en campeón argentino? Sí, de esos 20 puntos ya sumé más, ganando un embalaje 5 y quedé con 25 puntos y salí campeón. Tomás, ¿qué se siente ser campeón argentino? En tu especialidad, en tu categoría, ¿qué se siente? Y sí, se siente un orgullo impresionante porque tener ahí, ser campeón argentino, tener la de oro, ser el mejor de la pista de toda la Argentina, es una alegría impresionante. Y esto para que te tengan en cuenta, obviamente, en el futuro, ¿no? Y sí, ya es un campeón nacional en Infanto, es un campeón en la Argentina de Ruta y ahora campeón de pista. ¿Se te abren las puertas? Sí, la verdad que sí. Todo tiene un sueño, ¿no? Todo ciclista. ¿El sueño de Tomás Carbone cuál es? Y llegar a la selección, correr en España, en algún lado de eso. ¿Quién te acompañó allí, Rafaela? Mi papá, mi mamá y eso, me ayudó Cornilla, Héctor Cornilla, mi entrenador, Gerardo Crisafulli, y nada, y mi abuelo y eso. ¿Otro ciclista también estuvo participando, sí? Sí, Lautaro Catturetti. Bien. Bastante bien el pibe. Gracias. Gracias. Gracias.